Apoyo total y amigos, empiezan los primeros 45 minutos del deporte más popular y hermoso del planeta Tierra, el fútbol. Sale con un trazo largo, ahí está Pihua Mengual, viene el contención ahí, jugador que juega totalmente abierto, llega a zona de centro, va en el mano a mano, se la va a jugar, se va a meter al área, va a soltar el disparo, la pelota. ¡Gol! ¡Gol de Teco! Al minuto 23, 24, Teco está metiendo el primer gol aquí en el mítico estadio 3 de marzo. Va Mingual, Pihua Mengual, le va a rebotar, le va a quedar a Cunichi, le toca a Chocho, va a soltar el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Agricultores! ¡Agricultores! Está empatando el partido al minuto 36 de la parte complementaria. Levanta la vista, va cerrando, va a meter el centro entre portero y defensa, pierde tiempos. Se acomodó hasta la zurda, la pelota le va a quedar, va a soltar. ¡Penalty! Está marcando el árbitro central al Cunichi Robles. Y es una oportunidad desde los 11 pasos que va a tener el equipo de los Tecos. Héctor Bouvier, la atapó, le va a arrematar, le va a arrematar, se quedaron parados, se quedaron parados los defensores, no reaccionaron. ¡Qué bárbaro! Adrián de Mesa, a esos dos les pasa encima a Jaguares. Adrián, hay que jugarlo, amigo. Se termina el partido. ¡No! ¡No!